Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, Bueno chicos, ¿cómo están? Gracias al canal de Fran, coleccionista, si eres nuevo te invito a que te suscribes a mi canal, vamos por los 6000 suscriptores, vamos, que se puede, y bueno chicos, vamos a hablar sobre una promoción que puede ser de Mandana y es Luca, ya que di muchas veces, Fran, estás loco y a Luca ya sale de Mandana, sí, pero hoy día 21 de marzo se estén en los cines, y me hubiera gustado que Mandana sacara otra vez a Luca, porque primero empezó con Sam, después con Tony Ray y después con Luca ya sería la última película, Después la que sigue es intensamente 2, pues bueno, me hubiera gustado que Luca estuviera a través de Mandana con esas figuras de otros personajes, me hubiera gustado, pero bueno, ya creo que ya es tarde se la saquen ahora, bueno, aún no está el 2, ya es este, no, pero ya en marzo hay otra promoción de Mandana, Helio, es la que está, y bueno, pues bueno chicos, espero que te guste esta idea mía, y recuerda dejar un like, una suscripción, y nada, en el próximo video, Chau, hasta ahora, ¡ practitioners!